Para ti Es este son de un turno del palmar Que al aplicarlo el viento se inspiró Y se escuchó el rumor de este cantar El son del palmar Óyelo Cuando el mundo se formó Al repartir la belleza La madre naturaleza Al pensarlo se secó Algunos lugares dio Calor mucho, mucho frío Repartió luz de otros ríos Más o menos caudaloso Pero lo maravilloso Se lo dejó al suelo mío Es este son de un turno del palmar Que al aplicarlo el viento se inspiró Y se escuchó el rumor de este cantar El son del palmar Óyelo Patria quien fuera un cizonte Que a tu campiña le canta Y con su cantar quebranta La tranquilidad del monte Se asoma en el horizonte Tu sol que a cantar con vida Y sobre una palma elguida El formidable cantor Te brinda el trino mejor Te brinda el trino mejor En la mañana florida Para ti Es este son de un turno del palmar Que al aplicarlo el viento se inspiró Y se escuchó el rumor de este cantar El son del palmar Óyelo Voy a cantarles mi son Con sabor y sentimiento Para ti Te aseguro que no miento Pues cantando yo nací Para ti Y por eso desde aquí Voy con mi voz bien serena Para ti Pero te pido olvides las penas Y te pongas a bailar Para ti Este ritmo con cadencia Mis ricos son del palmar Pinzón dedicado A todos los discómanos de Colombia También para Marti Ahí en Cali Sabrosón, sabrosón A Johnny Rivera Allí en Puerto Rico Oh, Manto Ex Oye, miso, ¿cómo dices? Para ti ¿Quién llene bruja marigua? Para ti Pon atención cómo suena Para ti Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, bonito Para ti No te quedes sin bailar Para ti Este es un turno del palmar Subtitulado por ShadowPek ¡Suscríbete al canal!